Queridos hermanos, estamos ya en el sexto domingo, precisamente en el que cada uno de nosotros nos alegramos porque Cristo se había manifestado en la resurrección y por eso día con día, domingo tras domingo, nos sigue motivando el Señor a que nos acerquemos a Él, a manifestar y a regocijar el corazón porque Cristo se ha querido quedar en medio de cada uno de nosotros y para ello es necesario abrir el corazón y manifestar precisamente esa alegría, porque la alegría que de Cristo se recibe de esa misma manera tenemos que transmitirla y transformarla precisamente en obras que vaya aterrizando precisamente en la manifestación del amor de los demás, Cristo no ha venido a traer alegría para que se quede únicamente en nuestro corazón sino que la irradiemos y la llevemos a los demás, esa es la tarea que nos compete a cada uno de nosotros nosotros como cristianos, como hermanos y sobre todo como sociedad en manifestar el amor de Dios Queridos hermanos, la Pascua nos sigue llamando a la alegría, estamos a punto de que Cristo, lo hemos escuchado en este Evangelio en que Cristo está a punto de retirarse, pero antes nos ha venido a decir que no estamos solos que ya nos dejó alguien más o que está por dejarnos, la presencia, la luz, la alegría y la manifestación precisamente del Espíritu Santo y para ello es necesario disponernos porque Cristo está a punto de ascender a los cielos no estamos solos, a lo largo del camino el ser humano siempre se siente motivado y alegrado cuando se deja ayudar por el compañero que viene a su lado, que viene atrás o que precisamente va abriendo camino para llegar más pronto con el resucitado Queridos hermanos, reafirmemos el compromiso bautismal la tarea de todo bautizado es manifestar la fe, crecer en el servicio y amar a los demás y por ello hoy nos invita Jesús a vivir los mandamientos los mandamientos que nos invitan a manifestar el perdón en ser misericordiosos, en servir, en ser humildes todos por el bautismo adquirimos y asumimos esa tarea de ser misioneros entregados desde la fe dice por ahí un dicho que nadie da lo que no tiene por eso los invito a que nosotros nos entreguemos a Dios para que así seamos capaces de entregar a los demás ese amor que hemos adquirido de Cristo mismo hermanos, dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros dejemos que el Espíritu Santo, su luz, su esplendor penetre en nuestro corazón y haga de las suyas en nuestro corazón pero para ello es necesario que dispongamos el corazón que abramos las puertas que muchas veces las tenemos cerradas por la suciedad y la dureza de nuestro propio corazón y sobre todo del pecado abramos el corazón porque Cristo no puede entrar donde nosotros mismos cerramos esas puertas los invito pues que en este domingo abramos el corazón dispongamos precisamente esa empresa que se llama corazón para que Cristo actúe y manifieste precisamente nosotros lo que Él quiere para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros la alegría de la resurrección y para ello es necesario hacernos fuertes para la lucha y cuál es la lucha que tenemos que nosotros impedir que llegue a nuestro corazón el pecado trabajemos, invirtamos tiempo para que el pecado no se apodere del corazón y mucho menos de una sociedad que camina y se encuentra precisamente anhelando la santidad hermanos, fieles en ser testigos de Cristo por el bautismo ya nos convertimos y somos y le pertenecemos a Cristo para ello es necesario manifestarlo con obras y hechos por ahí dice otro dicho que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra por eso agradezco su tiempo que han venido en este domingo precisamente a manifestar el amor a crecer su fe y seguir precisamente siendo esa luz esa esperanza y esos testigos de la alegría que Cristo ha querido dejar a cada uno de nosotros hermanos descubramos la verdad en plenitud Cristo es la verdad en plenitud la verdad en mayúscula por eso nosotros tenemos que ser esos Cristos que también manifestemos y reflejemos esa verdad que triste es cuando de la boca salen palabras muy bonitas pero en el corazón nos estamos asfixiando nos estamos ahogando porque no estamos convencidos lo que estamos diciendo por eso es necesario purificar y limpiar el corazón queridos hermanos sepamos la razón de la fe no seamos peregrinos sin rumbo y sin meta por eso es necesario afianzar enamorarnos de Cristo y defender nuestra fe que no venga cualquier viento a tumbar lo que hemos ido edificando por la fe los sacramentos los mandamientos y los mismos valores que vamos adquiriendo hermanos tenemos que rejuvenecer el corazón nunca debe llegar a la ansiedad nunca debe experimentar la tristeza y el dolor para eso es necesario convertirnos en hombres y en mujeres de oración de lo contrario no vamos a poder vencer el obstáculo del pecado y nos va a llevar a la tristeza y a la desilusión de la vida amor para cumplir el deseo de Dios los invito a que seamos cada uno de nosotros hombres y mujeres de amor y no un amor barato donde se compre en cualquier lugar un amor enraizado en el sacramento de la eucaristía y en el sacramento de la reconciliación porque ahí encontramos la humildad de la gran misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios no nos deja solos nunca Dios nos va a dejar solos nosotros nos sentimos desamparados desilusionados de la misma vida porque somos nosotros quienes nos apartamos de Dios somos quienes le damos la espalda a Dios siguiendo y encaminándonos a otro lado los invito queridos hermanos en que le roguemos a Dios así como en el evangelio a estar cerca de él y que nosotros experimentemos esa cercanía así como un niño ocupa de la cercanía del calor de papá y mamá nosotros de la misma manera ocupamos de la gran misericordia del amor de la ternura y de la oración de Dios ánimo no hay que chicopalar no hay que sentirnos desmotivados al contrario afiancemos el amor de Dios viviendo de los sacramentos hermanos tenemos que ser paráclitos así como en el evangelio nos menciona es decir defender la fe en ser humildes en consolar a los abatidos y tristes y vivir en la justicia no en la injusticia la justicia se lleva a cabo cuando día con día vamos realizando lo que nos toca quien es casado quien es religioso quien es sacerdote quien es niño quien es adolescente quien es joven ahí debe manifestar precisamente la justicia de la misericordia de Dios queridos hermanos en la confirmación nos compromete precisamente en seguir implementando lo que se recibió en el bautismo el bautismo nos abre las puertas y nos da la oportunidad de acercarnos más a Dios y en la confirmación nuevamente nos lo reafirma se nos despierta nos dice y nos recuerda una vez más la presencia del Espíritu Santo te tiene que iluminar te tiene que guiar y te tiene que dar esa luz que nunca se debe de apagar a causa del pecado por ello los invito queridos hermanos en que seamos hombres y mujeres de testimonio de palabra y de obra no únicamente de palabra sino de obra ánimo ustedes y yo podemos cuando volteamos a ver a Cristo que se ha entregado por amor no hizo otra cosa más grande Cristo que entregarse en el leño de la salvación que es la cruz por amor a ti y a mí hagamos lo mismo nos cuesta pero nunca es difícil iniciar otra ruta donde nos lleve precisamente al amor y a la santidad quien ama a Jesús tiene que poner y manifestarlo con su trabajo no podemos decir que amamos a Cristo y odiando al hermano por eso si amamos y queremos y luchamos en el amor de Dios hay que plasmarlo en la realidad con mi esposa mis hijos mis compañeros de trabajo incluso con aquel mendigo que anda por la calle pidiendo tal vez alguna sonrisa de cada uno de nosotros hermanos José Luis Descalzo dice en el infierno no se ama porque no hay nada que compartir el veneno del pecado lo llevó a la desilusión precisamente del infierno por eso trabajemos para que la desilusión no nos vaya a abrazar y vayamos a perder la meta la cual ustedes y yo estamos llamados de llegar a la santidad Dios ha venido a traernos la alegría de la resurrección ha venido a traer la esperanza el amor por eso luchemos en ser personas que entreguemos el amor de Dios así como Cristo lo quiso entregar en el leño de la salvación que es la cruz hermanos en Jesús resucitado se manifiesta precisamente la grandeza del amor el espíritu ha venido precisamente a aterrizar y a darnos ese impulso para seguir trabajando en tantas encomiendas que Dios ha puesto en nuestro camino que en este domingo en el cual estamos a punto de que Cristo se ha ascendido a los cielos cada uno de nosotros nos dejemos contagiar nos dejemos iluminar nos dejemos empapar de ese amor que ha venido a traernos a cada uno de nosotros queridos hermanos la ayuda de nosotros nos anima y nos impulsa nos hace fuertes y felices porque nos vamos sintiendo acompañados por eso ojalá que día con día nos sintamos queridos y amados que nunca recorramos el camino sintiéndonos autosuficientes tenemos que voltear a ver a Cristo y que Él y María Santísima en la advocación de Santa María de Guadalupe sean nuestros compañeros de viaje nunca hay que sentirnos solos y tristes y desilusionados porque Cristo está a nuestro lado incluso cuando nosotros mismos le damos la espalda ánimo que María Santísima en este domingo nos dé las fuerzas necesarias para encaminarnos a la ilusión de la resurrección y que el Espíritu Santo nos ilumine con esa luz que nos lleva precisamente a rechazar el pecado abrazando el amor para manifestar la ternura y la belleza de la misericordia de Dios en cada uno de nuestros corazones que así sea de la misericordia de la misericordia de la misericordia de la misericordia